Ningún hospital debería de negar atención médica a una mujer que está a punto de dar la luz. El hecho de dar la luz es considerado en Quebec como una emergencia. Entonces, si llega al hospital con o sin dinero, el personal del hospital tiene que atenderla. Después de dar la luz, le mandarán la factura a la casa. Al momento de recibirla, debería de contactar al departamento de contabilidad del hospital en el cual dio la luz. En este momento, deberá de hacer una negociación acerca de un plan de pago que sea realista con su situación financiera. Otro detalle importante es que una factura del hospital no tiene intereses. Así que el monto que aparece el día que recibiera la factura, seguirá el mismo para siempre. Algunos hospitales usan los servicios de una agencia de colección. El trabajo de esa agencia es asegurarse que usted pague el hospital. Entonces, puede ser que el hospital, si usted no le habla para hacer un entendimiento de pago, pase su expediente a la agencia. Ella tratará de poner presión para que se pague la factura. La agencia de colección puede contactarlos por teléfono y puede contactarlos por carta que mandan a su casa. Si se les hace que eso es mucha presión, pueden contactar a una organización que pueda apoyarles en pedir a la agencia que dejen de contactarlos por teléfono y que nada más manden cartas a su casa. El hecho que su expediente sea transferido hacia una agencia de colección tiene un impacto en su crédito. Esto quiere decir que si algún día quiere una tarjeta de crédito o quiere comprar una casa, puede ser un poquito más difícil por el hecho que su crédito estará afectado por la factura que no pagó con el hospital. Solamente el nombre de la persona que aparece en la factura será la persona que tendrá un crédito afectado. Entonces, es muy importante pensar en escribir nada más un nombre cuando van a dar su información al Departamento de Contabilidad el día del parto. Si experiencia alguna dificultad en el proceso de la facturación y del plan de pago, no dude en contactar a Médicos del Mundo que los podrá ayudar en encontrar la organización que los pueda apoyar.